Hoy al mediodía, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, y Patricia Mercado Castro, senadora presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Congreso de la Unión, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer las bases generales de coordinación para el desarrollo integral de la zona metropolitana de Mérida. Es un ejercicio inédito, diría yo, no se había dado con esta claridad, y que también los alcaldes de esta zona metropolitana de la ciudad de Mérida, las que están formalmente reconocidas como tales y los municipios que no, pero que también están conurbados con la ciudad, que son 16, pues también puedan estar en una agenda metropolitana que nos permita sacar adelante problemas comunes, problemas que están en las zonas limítrofes de nuestros municipios. De tal manera que ha sido una firma de convenio, una reunión de trabajo muy productiva y que nos llevamos todos de tarea poder seguir fortaleciendo lo que a nivel Senado de la República se pueda realizar, pero también lo que a nivel local, como municipios, podamos seguir generando las condiciones para tener mejor calidad de vida de los municipios. La mayoría de los alcaldes de los municipios que integran esta zona metropolitana estuvieron presentes en esta firma de convenio. Los municipios son Abalá, Chicxulú Pueblo, Concal, Canacín, Mérida, Progreso, Tecó, Timucuy, Tixcocop, Tixpehual, Jucú, Umán y Yaxcucul. Estos municipios conforman en sí una unidad que comparten particularidades económicas, sociales, ambientales, políticas y territoriales, lo que ocasiona que sus centros urbanos no distingan límites políticos-administrativos, lo que exige la coordinación entre sus gobiernos para planificar su crecimiento y desarrollo. La senadora Patricia Mercado recalcó que la zona metropolitana de Mérida es una zona potente que necesita resolver los problemas metropolitanos de manera coordinada y conjunta. La basura hay que verla desde una perspectiva metropolitana, la movilidad, la gente vive en un municipio, trabaja en otro, va a la clínica de salud a otro, pero necesitamos resolver también desde una visión metropolitana todo el tema de movilidad, tomando en cuenta también en esta movilidad la seguridad y tomando en cuenta también que no solamente es una movilidad para el automóvil, sino también para la mayoría de la población que se mueve en transporte público y que se mueve caminando o que se mueve en vehículos no motorizados. Tenemos que cambiar esa perspectiva, entonces me parece que el haber firmado el convenio, todos los problemas que hay en los municipios, hay algunos que tienen que ver solamente con el municipio y otros que tienen que resolverse a nivel metropolitano y así se tienen que hacer los proyectos y así se tienen que buscar los recursos. Con este convenio se establecerán estrategias para garantizar el desarrollo de los habitantes de esta zona, que muchas veces se enfrentan el problema de la incertidumbre de los límites territoriales y de qué ayuntamiento debe brindar los servicios que requieren. En este acuerdo entre municipios participa también el gobierno del estado. Con imágenes de David Sip informó para Telesur, Beatriz González.